Y para los actores nacionalistas, la visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, a la República Dominicana tiene el objetivo de seguir promoviendo la ocupación haitiana del territorio dominicano, mientras representantes de las días por haitiana en el país ofrecen una visión diferente. Janet Fernández trabajó el tema y nos cuenta más. Para los nacionalistas, la reunión entre Blinken y Abinader no es más que un esfuerzo de la agenda tradicional del gobierno de Biden en la República Dominicana, enfocada en ampliar los derechos, prerrogativas y privilegios otorgados a los ciudadanos haitianos en el país. Que insiste en fomentar, en promover la presencia y la ocupación haitiana en República Dominicana, hasta lograr una mayoría étnica. En ese sentido, hacen una exhortación al primer mandatario. Es que exponga a los Estados Unidos, de una vez y por todas, cuáles son los daños graves que está generando la presencia y la ocupación haitiana en República Dominicana en términos de los servicios públicos, los servicios sociales, la ocupación hospitalaria, la ocupación en las escuelas. Por otro lado, representantes de la diáspora haitiana en República Dominicana dicen que el aumento de migrantes se debe al caos y la violencia generada por las bandas al otro lado de la isla. Hay una inseguridad generalizada. La policía keniana y la policía haitiana, si bien es cierto, han ido controlando algunos sectores, lugares, en el palacio, en algunos negocios, en el aeropuerto, pero no han podido realmente controlar las bandas. Charpentier, coordinador de la Mesa para las Migraciones, espera que este encuentro sirva para fortalecer las relaciones entre Haití y Estados Unidos. Pero también fortalecer esas ideologías, incluyendo la República Dominicana. La República Dominicana es una pieza importante en la busca de solución a la crisis política, económica y seguridad en Haití. El encuentro entre el secretario Anthony Blinken y el presidente Luis Abinader será este viernes. Luego, ambos líderes ofrecerán declaraciones a la prensa para destacar los puntos abordados. En Santo Domingo, República Dominicana, Janet Fernández, Noticias Telemicro.